Este es Ganker, un robot creado por jóvenes emprendedores de la comuna de San Antonio que busca incentivar desde la edad escolar la robótica, el emprendimiento y el desarrollo digital y que se transformó en una de las atracciones del Summit o Cumbre Empresarial Conectados que se desarrolló en Viña del Mar y organizó a CIVA con apoyo de Corfo. Entregar herramientas tecnológicas a través de la robótica, la tecnología para que los niños, los jóvenes puedan comprender que hay posibilidades dentro de ellos mismos y que puedan entregar soluciones tecnológicas como en base al emprendimiento y la innovación. Entonces puedan desarrollar su propia solución tecnológica para la industria que sea de alto valor de innovación. Como esta innovación, otras fueron parte de una feria con empresas del sector tecnológico y exposición de casos de éxito relacionados con la temática central del encuentro innovación, transformación digital y transformación de capital humano. Este tema es un tema, muchas veces uno lo ve como de futuro, el tema de la transformación digital lo ve como de futuro, pero la verdad es que es algo que está pasando y de algún modo nos tiene preocupados el hecho de que culturalmente en las organizaciones aún no se entiende la importancia de la incorporación de la economía digital en las organizaciones. Es urgente adaptar los modelos de negocio, adaptar procesos, capacitar al personal, trabajar con las personas adultas para que puedan tener un proceso de reconversión a la economía digital. Encuentro que contó con la presencia el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quien destacó la necesidad de que las pymes se incorporen a la transformación digital. ¿Cómo los que estamos viendo hoy día aquí en Valparaíso contribuyen a incentivar a las empresas a que hagamos más investigación y desarrollo e innovación dentro del sector productivo con fines de competitividad de las mismas empresas? Necesitamos empresas que sean competitivas a nivel nacional, a nivel internacional y para eso necesitamos conocimiento, necesitamos generar innovación que nos ayude entonces a ponernos en una economía global que se basa justamente en el conocimiento y la innovación. Cumbre empresarial que congregó a más de 120 asistentes, en su gran mayoría emprendedores representantes de pymes y en que autoridades destacaron que la región cuenta con las características para avanzar en el desarrollo del nuevo escenario tecnológico. Esto que se enmarca en la Semana de la Pyme nos permite cómo potenciar las pymes a través de la transformación digital. Las pymes son gran parte de lo que es la transformación digital, tenemos que apoyarla, estamos en un programa también de cómo las empresas puedan vender a través de los medios de internet, todo lo que es ciberventa, la mayoría de las ventas deberán hacerse así, ese es el objetivo. Entonces queremos potenciar a las pymes orientadas hacia allá y por eso que este evento lo enmarcamos en eso. El tema digital lo queremos introducir dentro de la madrid productiva de la región porque oportunidades hay y dónde está en el talento humano que tenemos acá en la región. Queremos aprovechar y otorgarle a través de Corfo, Cercotec y con la capacitación que estamos haciendo en distintas instancias dar y facilitar para que puedan desarrollarse. Y en un mundo donde estamos creciendo un 30% en las tasas de economía digital, por supuesto tenemos que ponernos al día y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer pudiendo, con la colaboración de las 57 oficinas que nosotros tenemos de aprovechar en el mundo, el poder ayudar a que más empresas de innovación, más empresas de tecnología se puedan situar pero justamente en este sentido de poder mirar hacia afuera, no mirar hacia adentro. Esta cumbre empresarial con Estados fue parte del proyecto de ACIVA financiado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso y Corfo Región de Valparaíso, esperándose a partir de sus conclusiones potenciar las herramientas de transformación digital entre las pymes de la región.